Amame hoy Amame hoy, quizá mañana no hay tiempo, quiero hacer el amor sin prisa muy lento, sentir tu calor, aspirar tu aliento, con besos suaves, con besos ardientes. Amame hoy, amame siempre, amame hoy, en este momento, bésame amor, quizá mañana no hay tiempo. Amame hoy Que tus ojos se cierren cansados, cansados de tanta pasión. Amame hoy Amame hoy, amame hoy, en este momento, amame hoy, quizá mañana no hay tiempo, quiero hacer el amor sin prisa muy lento, sentir tu calor, aspirar tu aliento. Amame hoy Besos suaves, besos ardientes, amame hoy, amame siempre, amame hoy, en este momento. Amame hoy Besame amor, quizá mañana no hay tiempo. Amame hoy Que tus ojos se cierren cansados, cansados de tanta pasión. En tu cuerpo y mi cuerpo se fundan, en un beso profundo de amor. Que tu boca me beso, que tu boca me beso, que tu boca me beso, me muerda, me provoque una loca pasión. Que se cumplan por fin los deseos, de gozar plenamente el amor, que la noche se nos haga larga, entre besos, caricias y amor. Amame hoy Que tu cuerpo se entregue con ganas, muchas ganas de sentir calor, que tus ojos se cierren cansados, cansados de tanta pasión. Amame hoy Amame hoy, en este momento, besame amor, quizá mañana no hay tiempo. Amame hoy, en este momento, besame amor, quizá mañana no hay tiempo. Amame hoy Amame hoy Amame hoy Amame hoy Amame hoy Amame hoy Amame hoy